Desarrollo personal. ¿Vas a ser monomastro? Sí, claro. Yo voy a ser un desarrollo personal. Y buscar más, más otro desarrollo personal. Esto es lo mejor que hay. Enseñar a la gente a hacer cosas buenas, chicos. Eso es lo de... No, eso es lo de... Lo único que dio para que me quito las cosas buenas. No, no, no. Lo único que va a pasar es que explote una guerra. No, 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 no. No piensen en negociar eso. No, no, no. Lo dice la Biblia, eh. Si no... Lo dice la Biblia. Yo no puedo salirme las palabras. Si nunca me voy a salir. Está bien, pero tiene que haber estado de guerra. Nunca va a salir. En la isla esa es que va a haber guerra. Sí, pero usted no la está viendo. Y que va a haber una tercera guerra mundial. No va a haber más guerra mundial. No va a haber más guerra mundial. Así que va a haber más guerra mundial. Así que va a haber cuando llegue ese momento... Que si llegue ese momento... Que si llegue ese momento las escuelitas y todo, no va a haber a ningún lado. No, no, no. No entiendo, puede ser de lo que te estoy hablando. Pero ya la guerra no es un tema de gente estribito, estribito. Hay que pedirle a Dios, hay que pedirle a Dios para calar de los tiempos, para poder hacer una escuela para crear líderes, ¿no? Es... Es... Exacto, porque si llega una guerra, me atiende, no va a haber ninguno escuelita, ni va a haber nada. Todos los proyectos que lleven... No es verdad, los motos para el cielo tienen una guerra, y los que están para el infierno, los que están para el infierno. Escucha lo que te vamos a decir. Eso es lo que le digo. No, eso es lo que le diga. No, su madre, van a tirar una bomba. Yo le digo al que va a tirar la bomba. Tú puedes tirar esa bomba en un clay. Pero tú sabes que ustedes están para el infierno y nosotros todos nos vamos para el cielo. ¿Entiende? Eso es lo que va a pasar. Ustedes van para el infierno y nosotros para el cielo. Ustedes van para el Seor. Para el lugar de tormento. Que nosotros para el cielo eterno. Tú me dices, ¿quieres apretar la bomba o quieres arrepentirte y salvarte? Escucha. Hablas lo que tú quieras. Yo estoy viendo de las dos maneras. Aquí en la tierra estoy bien y en el cielo también estoy bien. Eso es mucho. Entiendes. Esa psicología la pruebo yo. Todo proyecto que haga con el bien de la humanidad se va a multiplicar y el universo te va a dar todo para que tú autobartezca tu proyecto. Que es ayudar, servir a los demás. Que se casen, que busquen una familia, que busquen extender su linaje, que busquen extender su sangre. Eso es lo que nosotros queremos. Que la gente me entienda la cosa seria de la vida. Se den cuenta que estamos en la vida. Estamos en la vida. Usted está en la vida jugando. Usted conoce las reglas de la vida. ¿Sabe cómo funciona la vida? ¿No? Pues venga, edúquese. Edúquese sobre cómo funciona la vida. Pues aquí le tenemos la respuesta con la Biblia. Y tenemos conocimientos estos también que no están en la palabra porque vinieron después de la creación de la Biblia. Conocimientos que son útiles también. Los necesarios, los que necesitan pasar parte están en la Biblia. Pero también vamos a compartirles otros conocimientos de mucha gente importante en la historia del mundo que trajo sabiduría para nosotros. Así que parame a suave, vamos a subir ese video.